¡Unidos todos los peruanos en este gigante concierto en vivo! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está una prindicia de la única, bella, bella, Angelical! ¡Vicky Rodríguez! ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡Gileta Wilger! ¡Uma sate! ¡Azumal! ¡Cunaz camas de ma! ¡Cumac jamal y humachas! ¡Hacuyakita! ¡Cantino! 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 ¡Sí! ¡Salud, chau! ¡Salud, chau! ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! ¡Por qué serán así! ¡Toma que toma tu cerveza! ¡Toma que toma tu cerveza! ¡Toma que toma tu cervecita! ¡Toma que toma tu cerveza! 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 Manzana, churirisima Maiko leririta Choñaturas no churirisima ¡Cadulta! Maiko leririta Choñaturas no churirisima Maiko leririta Choñaturas no churirisima ¡Uh! Por un aroma suma de aquí Se pulo se me está de aquí Con las camas para sus mayas Y a campi te echas a sus mayas Y a polora y se abulta O agua en la teña muy tante ¡Escucha, escucha! Choñaturas no churirisima ¡Cadulta! 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 Maiko leririta Y cuerpo apilar a pila de los may Maiko leririta Y que soy la guampita Que soy la guampita Que soy Ryan ¡Cadulta! Esa vueltacita y esa vueltacita. Buica, 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 buñequita. Ujama, ujama, ujama. Chacar, cupir, chacar, cupir, chacar, cupiro. Gracias a mi gente bonita que está presente en esta maravillosa fiesta. ¡Arriba! Chicas, chicas, ¿se alcanzaron? ¿Sí o no? ¡Seguimos!